Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tema, vamos a hacer una pausa, por lo menos en lo que refiere al tema político económico. Vamos a hacer una entrevista telefónica. ¿Con quién y de qué tema, Rocío? Estamos comunicados ahora con Miguel Pedrola, él es subdirector de AHF Argentina, que es en inglés, las siglas en inglés, AIDS Healthcare Foundation, que es una ONG que está trabajando con el tema de la lucha contra el SIDA y además hacemos esta nota en el marco de lo que ha sido una nueva conmemoración de esta fecha en el día de ayer. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, Rocío. Lo saluda. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rocío. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel, gracias por este contacto. Bueno, en principio la primera pregunta es que nos cuente la actividad que estuvieron realizando ayer en Berizo, esta realización de test de VIH gratuitos que se realizan en 20 minutos. ¿Cómo ha sido la experiencia? No, bueno, como en todos los lugares donde vamos a realizar test de VIH, la gente tiene muchas ganas de realizárselo. Eso nos marca que tenemos que seguir trabajando en pos de esto. Se hizo junto con el hospital de Berizo, pero también lo hemos hecho en muchas ciudades del interior del país, haciendo aproximadamente más de 5.000 test en el día de ayer en toda Argentina. ¿Cómo ha sido el cambio de la actitud de la gente en los últimos años? El SIDA hace 15, 20 años, era un tema tabú y ahora la gente tiene una relación distinta con lo que es la prevención y con el tema de hablar de la enfermedad. Yo creo que se puede hablar más fácilmente, pero lamentablemente el estigma de la discriminación sigue estando presente y es una de las cuestiones contra las cuales tenemos que luchar día a día. ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted cree que la discriminación sigue estando latente? Digo, el tema de la educación, el tema de la falta de información. Creo que tiene que ver con educación. Creo que tiene que ver con que la educación a nivel de educación pública no está realmente trabajada lo que es la ley de educación sexual. Lamentablemente, la mayoría de los colegios, el tema de educación sexual sigue siendo un tabú y esto partiendo de muy chiquitos hace que cuando estas personas ya tengan 16, 17 años, y bueno, sobre todo adultos, el tema sexual tenga que ver con un tema tabú, un tema en el cual se puede hablar poco o nada y creo que eso tiene que ver mucho con lo que es el estigma y la discriminación, o sea, que tengamos en cuenta que la información existe, lamentablemente esa información no se mete en las personas y no se encarnan las personas y estas no pueden actuar según la información que tienen. Miguel, le hago una pregunta bastante básica, pero bastante directa. ¿Usted cree que está concientizada la mayoría de la población sobre el uso del profiláctico, del preservativo, como el mejor método para prevenir no solamente el SIDA, sino otras enfermedades de transmisión sexual? No, creo que no. Creo que tiene información la gente sobre el preservativo, sobre que el preservativo sirve, que es un 100% efectivo. El problema que tenemos es la falta de educación sexual y entre ellos la falta de, por ejemplo, enseñarle a los chicos cómo usarlo, cómo colocarse un preservativo, algo que no es frecuente que en todas las familias se hable, en muchos casos porque ni el mismo papá o mamá de la familia saben cómo colocar un preservativo. En otros países de América Latina, ¿esto sí se da? Digo, por su experiencia, ¿hay algún relevamiento de qué contenido se dan en otras naciones que estén vecinas a la nuestra? Lamentablemente, el tema de la educación sexual es un problema de toda Latinoamérica, teniendo el principal planteo de que tenemos aún una fuerte ascensión por parte de la Iglesia, y no solamente la del Vaticano, sino de varias iglesias, en los cuales este es un tema que molesta en algunos niveles de decisiones políticas, y es por eso que en eso estamos en toda Latinoamérica con bastantes problemas. Veníamos o venimos mejorando algo en Argentina, pero, qué sé yo, como ejemplo te puedo dar Brasil, en el cual se ha hecho un retroceso sumamente importante, y lugares como Guatemala, donde es muy difícil hablar de la temática. Miguel, cuéntenos un poco sobre la fundación, cómo trabaja en la Argentina y qué otras actividades realiza, además de la que hicieron ayer. AHS, como vos bien dijiste, quiere decir Agile Care Foundation, tiene casi 30 años, es la principal y más importante organización no gubernamental a nivel mundial, manejamos el presupuesto más importante en VIH SIDA, y nos dedicamos desde la prevención, que no solamente tiene que ver con la información, sino que tiene que ver con la distribución de preservativos, la realización del test de VIH, como así también a brindar servicios de atención médica en forma totalmente gratuita para personas que viven con VIH, actualmente lo estamos haciendo, o le estamos dando servicio a más de 500.000 personas en el mundo, y aquí en Argentina a más de 10.000, y trabajamos también fuertemente en incidencia política. En Argentina estamos apoyando cuatro clínicas actualmente, en Capital Federal, Rosario, Córdoba y Venado Tuerto. Creo que próximamente vamos a estar apoyando alguna clínica, a mí más, aquí en Buenos Aires y en Rosario. Y bueno, también...